Y por otra parte, también el Edil dio a conocer que ya se acerca la fecha para que el gobernador Salomón Jara Cruz arribe a Loma Bonita, en donde hará entrega de una patrulla y de un camión recolector de basura que, ojo, no va a entregar el gobierno del estado, sino que fue una gestión entre petróleos mexicanos. De ahí de que viene el gobernador a entregarle una patrulla y un carro de basura. Así es. ¿Qué día viene? Mira, todavía no nos han confirmado. Se supone que para la semana que viene se tiene programada la visita. No nos han confirmado ni el día ni la hora. Sin embargo, bueno, la patrulla ya la tenemos bajo resguardo ahí en la comandancia de la Policía Municipal. Una patrulla que nos dona la Secretaría de Seguridad Pública al frente de la licenciada Karina Barón. El carro de basura, bueno, ese se gestionó ante Pemex. Sin embargo, bueno, vamos también a abrir el espacio para que el gobernador nos lo entregue de manera formal. Pero sí, ya está programada la audiencia con el gobernador para la próxima semana. Únicamente están especificándonos el día y la hora.